Cambien la forma de pensar para que cambien la forma de vivir. Y para una persona que nació en la iglesia, que sabe qué hacer y sabe qué decir, y por ahí se olvida de que, nos olvidamos de que es el Espíritu y que transforma y que el cambio es sobre la cosa. Y que antes de intentar tantas cosas, es meterte en la presencia de Dios y decirle que el Señor tiene mi pedicólogo porque yo no lo puedo hacer sola. Así que espero que también es mi interés. Dentro de poquito voy a terminar el disco, así que cuando lo tenga listo me empieza. Les aplanto a todos. He tratado de cambiar mi vida, ignorando que no es mi santo que es sobrenatural. He querido reformar mis actos, creyendo que mi propia fuerza lo iba a lograr. No debo ser un fide en mi corazón, no se sabe por ti cuál es mi condición. Que lo que Dios llama bueno es bueno, lo que Él llama malo es malo. Lo que limpia queda limpio, lo que es santidad y el santo. Que lo que Dios llama bueno es malo. Que lo que Dios llama bueno es mi condición. El querido le fuma mis actos, rechadó lo que cuesta muy mal No puedo ser un pique en mi corazón, no puedo sentar por ti cuál es mi posición En lo que Dios llama bueno, lo que llama malo es malo Lo que diría que me ha limpido, lo que santifica es santo Cambia mi forma de pensar, para que cambie mi forma de vivir Me encontré la condona de mi nombre, apuente de la historia una vez más Y mi espíritu despertará Me voy a encontrar aquí por mí Y su perfecto paz Y sobre el independiente me ayudó Aparecerá a lo que juré que nunca invitaría Y con mi necesidad De que ir y de que ir y de que ir Y de que ir y de que ir Pero cabré mi forma de pensar Para que cambie mi forma de vivir Y me pondré la cuenta con el que te creó Cuente mi historia una vez más Y mi espíritu despertará Y me pondré la cuenta con mi Tu perfecto paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!